Cocaiño, pulmo otra vez, rezo Muñoz, eso Mamá y cachamos a Zulema, fiesta que me unisco a Zulema Colga y manacachos Zulema, banca y vende el pase a Zulema Colga y manacachos Zulema, banca y vende el pase a Zulema Así bailamos y así gozamos Y la familia de Enke, y la familia de Baraza Zapata, así, así, rompe tanto, así, así Si es un mozo en Zulema, conejo que es Rami Zulema Si es un mozo en Zulema, conejo que es Rami Zulema Patita y quimanta Zulema, urma que es Rami Zulema Patita y quimanta Zulema, urma que es Rami Zulema Baila y ronza, blanchotitas Zulema, en toda Bolivia Así, así, así nomás Mamá y cachamos a Zulema, fiesta que me unisco a Zulema Mamá y cachamos a Zulema, fiesta que me unisco a Zulema Colga y manacachos Zulema, banca y vende el pase a Zulema Colga y manacachos Zulema, banca y vende el pase a Zulema Saludamos a todos nuestros clubes fans En Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Argentina Muchas gracias por ese apoyo Siempre nos llevaré mi corazón ¡Rexo, mi amor!